¡Gracias! 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 Esto es muy bonito. Si te vas a ir. No te vas a dar un beso. ¿Verdad? Es un hijo. ¿Verdad? 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 Si hay un momento, yo quiero que me diga. ¿Puedo? 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 No, estoy aquí. Yo soy un hombre. Cuando me voy, me gustaría decirte. ¿Puedo? No hay una cosa que no hay que decirte. Es un libro que es un libro. ¡Vamos a ver! Se es muy poderoso. ¿Puedo volver a la parte? ¡Suscríbete al canal! ¡No nos duéramos! ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Sumpe es el diólogo de la encarnación! ¡Sumpe! ¡No! ¡Sumpe, tenemos que hacer a la encarnación! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño! No. 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 ¿No? 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 ¿Cómo vamos a ir? The part of the house says que si no lees mucho. The lira es para pensar! De payment como la notleben. ¿ herces. ¿A dónde vamos a ir? No. ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!